¿Qué es la revolución tecnológica? Estamos asistiendo a una revolución tecnológica que va a cambiar no solo la forma en que nos relacionamos, conducimos, sino también la forma en la que trabajamos. Por eso, desde Deustalumni y en Skillzone, decidimos hacer una píldora para conocer mejor cuáles son las tecnologías que están cambiando el mundo y cómo van a influir en el mundo del trabajo. El impacto en el empleo no va a ser igual en todos los sectores. Hay algunos en los que se crearán nuevos puestos de trabajo, todos aquellos relacionados con el ámbito de la salud, la sanidad, la educación, las tecnologías de la información. Y, sin embargo, habrá otras, aquellas tareas más mecánicas, más repetitivas, en las que los robots, y sobre todo los robots junto con la inteligencia artificial, desplazarán a las personas de esos trabajos. Estamos seguros de que el futuro va a ser mejor. Habrá trabajos más creativos, menos repetitivos, pero va a hacer falta un reaprendizaje. De hecho, se dice que los analfabetos del siglo XXI serán aquellas personas que no sean capaces de olvidar lo aprendido y de volver a aprender una y otra vez. Bueno, en esta píldora lo primero que veremos es cómo las tecnologías están impactando en el trabajo. Aprenderemos qué competencias van a ser más necesarias en este futuro y aprenderemos también qué sectores y cómo orientar la formación y cómo orientar el trabajo hacia aquellos ámbitos en los cuales, previsiblemente, el papel de las personas en el empleo va a ser cada vez más relevante.